Hola Héctor, buenas noches, muy buenas noches para todos. En un día especial para hablar, ya hemos abordado la tecnología en distintos aspectos y ámbitos de la vida que tienen que ver con la salud, con lo cotidiano, con la rutina, inclusive hasta hablamos de la tecnología y el exceso y lo que hay que hacer obviamente para combatir el mismo o algunas medidas para tener en cuenta. Hoy vamos a hablar y vamos a abordar la incidencia o la influencia ya de la tecnología en la educación. La llegada de la tecnología a las aulas que cada vez es mayor y que de hecho en las escuelas de Villa María cuando uno pensaba que en algunos casos se podía contar con tecnología de punta de primer nivel internacional era para otros países, ha llegado directamente a la Argentina e incluso a Villa María. Es el caso del IPED 49, Domingo Faustino Sarmiento, popularmente conocido como la escuela del trabajo donde en un aula donde funciona una de las materias de la currícula, una de las materias normales que la mayoría de los secundarios se encuentra, se decidió finalmente montar un aula de tecnología pero con impresoras 3D, con drones e incluso con robots para que manejen los chicos y que se pueda dar otro tipo de materias. Saberes digitales, saberes tecnológicos, así lo definen y de hecho ya vamos a ahondar también cuál fue el cómo, por lo menos el cambio que hizo el colegio en torno a capacitar a estudiar a alumnos obviamente a docentes y también a directivos a cambio de este tipo de maquinarias. La popular escuela del trabajo, ¿qué pasa? De los viejos oficios que se siguen manteniendo a las nuevas tecnologías. Llegaron robots, llegaron drones, bueno están justamente para ser programados por los chicos y lo que vemos que podemos complementar, ¿no es cierto? No es que quita la vieja escuela del trabajo sino que la tecnología se complementa, digamos, a los viejos, ¿no es cierto? Pero los chicos la verdad que, y los profes también estamos bastante expectantes con las nuevas tecnologías. ¿Cómo se lleva a cabo en la currícula, digamos, y en la rutina diaria de los chicos? Sí, en realidad ahora lo que estamos trabajando somos los profes del ciclo básico, que está educación tecnológica, taller y dibujo técnico. Los profes hacemos una autocapacitación, también nos capacitamos y para poder bajar, digamos, el tema tecnológico a los chicos. Pero por ahora estamos trabajando con los chicos del ciclo básico, primero, segundo y tercer año. De utilizar los celulares hoy por hoy es casi una herramienta dentro del aula para ustedes, ¿no? Es como decir, es una herramienta. Si no tenés celular, hoy podés manejar un drone, un robot, sería imposible. Porque justamente se maneja con las aplicaciones que ellos te brindan, ¿no es cierto? Pero hoy es una herramienta en el aula. Acá en la escuela todos los años se suele hacer como una instancia escolar. Este año por cuestiones de tiempo no se pudo hacer, así que preguntaron quiénes queríamos ir, así que fuimos yo y un compañero más, Gonzalo Córdoba, que hoy no pudo estar. Y así llegamos a Carlos Paz, que era la instancia provincial, donde concurrieron 23 escuelas de electrónica y unas 10 escuelas de programación, que se hacía en simultáneo a esa Olimpiada también. Y bueno, allá logramos ganar esa instancia junto con una escuela de la Calera y otros dos grupos de escuelas de Córdoba capital. La Olimpiada tenía como dos enfoques. Por un lado era lo que era la Olimpiada en sí, un proyecto que nos daban ellos y teníamos ocho horas para realizarlo. Y por otro lado, un proyecto que teníamos que llevar desde la escuela, el cual consistió en un proyecto que estoy haciendo yo para una de las materias específicas del séptimo año, que es una automatización para el sistema de timbres y sirenas de la escuela que indican los recreos, los talleres, todos esos cambios de horario. Quedamos bien posicionados en los dos. Y bueno, el específico de la Olimpiada era un sistema para una empresa que había que controlar, transformar la energía de los paneles solares a energía útil de 220 en alterna, que se pudiera utilizar para iluminar un sector de la empresa serie. ¿Con qué expectativas van ahora al nacional? Teniendo en cuenta que en principio, entiendo, no sé si ya lo saben de antemano, van a tener que elaborar otro tipo de proyectos también ahí, ¿no? Las expectativas son cambiantes porque cuando llegamos a Carlos Paz incluso nos encontramos con algo que no era nada que ver a lo que nos habíamos preparado para que fuera, porque veníamos mirando las Olimpiadas de otros años y era siempre relacionado a lo que era la programación, a lo que era Arduino, esas cosas. Y fuimos con esa idea. Cuando llegamos allá era totalmente analógico, totalmente otra cosa. Y bueno, nos tuvimos que adaptar. Supongo que en Buenos Aires podría pasar algo similar y bueno, las expectativas son altas, pero medidas. Contanos, Tomás, cómo es el dispositivo. Vemos que directamente el celular, esto parece un videojuego, pero no, es directamente el celular, con el celu manejás directo el tron. Sí, así es. Es una aplicación que se baja de cualquier app store y lo podés manejar, se conecta por Wi-Fi y acá tenés los comandos para subirlo, para bajarlo, todo. Bueno, ¿cómo es para ustedes, o por lo menos para llevarlo a la práctica, cómo fue el hecho de la capacitación o de aprender a usar este tipo de aplicación? No, la verdad no tenemos ninguna experiencia anterior, solamente ayer los pocos minutos que lo pudimos volar y esta mañana, pero son todos muy sencillos, cualquier persona lo podría manejar. Bueno, lo que van aprendiendo son drones que además, más allá de lo pintoresco, divertido de verlos volar, tienen la posibilidad de filmar y algunas aplicaciones más, ¿no? Sí, puedes filmar, tiene cámaras que desde el celular vos los podés poner para que firme o para que se pare, podés hacer muchos trucos, podés hacer que vuelen círculos, que dé vueltas, todo desde el celular. Uno puede pensar que es una sala de juegos, porque claramente nos pasaba a nosotros, nos sorprendía cuando ingresábamos a esa aula de la escuela del trabajo y con tantas cuestiones tecnológicas, tantos elementos, tantos, por ejemplo, algunos brazos robóticos, autos inclusive que manejaban los chicos desde los celulares, los drones que los están utilizando con fines educativos, los aprendieron a utilizar un día antes de haberlos puesto en práctica con nosotros. Bueno, en algún momento el celular pareció un obstáculo a la hora de dar clases. Claramente, tanto los directivos como los docentes se dieron cuenta de que es una herramienta para poder enseñar e inclusive lo utilizan para capacitar en este tipo de tecnologías, Héctor. En realidad decíamos, yo me quedé sorprendido, porque te veía vos interactuar ahí también, bueno, los chicos más avesados en el tema, pero por tu parte muy rápidamente con el celular tuviste la oportunidad de aprender en un ratito con un buen manejo, porque un dron para muchos no es sencillo de usar. Evidentemente la tecnología acompaña también cierta facilidad. Sí, porque inclusive lo simplificaron. La forma de utilizar ese dron, en algún momento temí por chocar el dron contra una pared, lo tengo que decir porque lo frené muy cerquita. Pero después cuando lo empecé a utilizar, fueron un par de minutos y era muy fácil usarlo, porque desde el teléfono el docente le bajó una aplicación a los chicos. Lo practicaron un poco y era un joystick, como si fuera el de un videojuego y manejaba el dron directamente. Y ojo que la reacción del dron, porque uno puede pensar, son drones educativos, seguramente son más rudimentarios, no tienen tanta respuesta. Uno lo manejaba, así que frenar antes de chocar contra un apareo, que era una pirueta, respondía a los segundos el aparato. Es increíble porque además esto llevó a que, por ejemplo, 13 directivos de toda la provincia de Córdoba se tuvieran que capacitar en este tipo de tecnologías. De toda la provincia, uno de ellos, o en realidad un docente y un directivo, fueron de la Escuela del Trabajo, en representación de todo Villa María, y recibieron de forma gratuita estos elementos desde el Instituto Nacional de Educación Técnica. Hoy, en el Día de los Técnicos, y de la educación técnica, tan importante para nuestro país, así que vaya el saludo para ellos, recibieron estos elementos. Y así los ponen en práctica. Que lejos están de quitarle terreno, si se quiere, a los oficios que antiguamente se enseñaban y se siguen enseñando en la Escuela del Trabajo. Está cumpliendo 90 años esta institución, una de las más señeras y de las más antiguas de Villa María, y de hecho, en lugar de quitarle espacio, se complementan. Y de hecho, recorrimos parte también de los lugares, de los espacios y las aulas, donde se enseñan los antiguos oficios que siguen vigentes, y esto nos mostraban tanto los docentes como los directivos. Porque esto sería un anexo de lo que es la tornería. O sea, dentro de los conocimientos de la currícula de mecánica, se le da todo lo que es soldado, trabajo en chapa, trabajo en caño. O sea, llevan un plus extra a la especialidad. En tiempos donde justamente se habla del faltante de este tipo de profesionales, ¿toma fuerza el hecho de que en Villa María tengamos una escuela que después de 90 años siga sosteniendo y que permanezca con este tipo de conocimientos y enseñanzas? Y la prueba está es que los egresados siguen requiriendo la industria. O sea, prácticamente todos los que no están estudiando, que no siguen alguna carrera terciaria de ingeniería, están absolvidos por los talleres mecánicos en las industrias. O sea, prácticamente toda la promoción sale de la escuela y ya sale con su trabajo. muchos continúan en las mismas empresas donde han hecho lo pasado día. Hoy la escuela cuenta con elementos, con herramientas para hacer que el docente deje de ser el mero expositor como veníamos siendo en la escuela tradicional y que se convierta en un guía, en un orientador de estos estudiantes y en ese enseñar aprendemos los docentes también de nuestros estudiantes. En cuanto al interés de los chicos, se divide y en buena proporción en el hecho de seguir sumando los viejos y tradicionales oficios pero también los nuevos avances de la tecnología. Así es, vas a ver estudiantes en esta institución soldando las patas de una mesa, de un pupitre, de los bancos de la escuela, los carpinteros que preparan las tapas de las sillas, de los pupitres y de los escritorios y después los vas a ver desde su celular como mostramos hace un momento dirigiendo un drone. Actualmente, ¿con qué cantidad uno nos cuenta justamente la escuela? Inclusive, con la posibilidad del internado por la fuerte influencia que tiene en la región, ¿no? En la zona, sí. En total, tenemos 1.028 estudiantes de los cuales 50 son mujeres, tenemos 50 señoritas en diferentes especialidades y de esos 1.028, 2.029 tenemos 130 en el internado.